El placo lo indica, nos vamos a exteriores. No, usted me subestima demasiado. Me calla, Fernando. Vamos a exteriores, Marisa Soares en el aire, buenas noches. Buenas noches, Guillermina, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, buenas noches para todos los televidentes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marisa, acá esperando esta nota que tenemos preparada para el móvil de hoy de América Tucumán Noticias. ¿De qué se trata el tema de hoy? Bueno, es un caso más de femicidio, uno de los tantos que lamentablemente vivimos y tenemos en Tucumán. En este caso se trata de Dayana Juárez. Ella fue asesinada por su pareja, Brian Ignacio, quien, Joel Ignacio, quien, bueno, está preso. Y la noticia es que se le ha extendido la prisión preventiva por 80 días más para luego ya poder iniciar el juicio con una fecha que también se les ha dado en el día de ayer o antes de ayer, mejor dicho, donde, bueno, el juicio se le ha dado fecha para el 31 de mayo. Así que, bueno, nosotros estamos hoy con la tía y ella también dice ser la hermana, de Dayana, porque así la considera, y está luchando para que obtenga justicia Dayana, quien fue asesinada por su pareja, por Brian, en banda del río Salí, dejando dos niños, fruto de esta pareja que lamentablemente luego decidió quitarle la vida. Pero lo bueno es que la justicia está actuando. Esto es así, Elizabeth, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo, porque, bueno, no paras de luchar vos y tu familia para encontrar justicia para Dayana y para que su femicida, Brian Joel Ignacio, pague por el femicidio que causó a Dayana. Así es, buenas noches. Sí, la verdad que ya este calvario está llegando a su fin, ya que tenemos ya 80 días más de prisión preventiva para Brian Joel Ignacio, que se encuentra alojado en el penal Villa Urquiza. La verdad que tenemos una fecha de juicio, que es el 31 de mayo, que va a finalizar el 8 de junio. Estamos muy contentos por estos avances. La verdad que esta persona, lo voy a mostrar, Brian Joel Ignacio, culpó a su hijo de tres años, haciéndolo cargo de que él ocasionó la muerte a Dayana Juárez, su mamá. La verdad que yo esperaba que esta persona se quiebre, que diga la verdad que el nene no fue, ya que lo hizo cargo y que le ha ocasionado un daño inmenso a su propio hijo. La verdad que esto ha conmocionado a todo Tucumán y todo el mundo, porque la verdad que no se esperaba jamás escuchar una noticia que un padre haga cargo de algo tan grande, de un femicidio de su propia madre. Dayana estaba embarazada dos meses y medio. La verdad que le arruinó la vida a sus hijos, a su nena de seis años y a su hijo de tres años. Nosotros estamos pidiendo una pena máxima para este femicida, ya que Dayana ejercía muchísima violencia de género. Fueron muchísimos años que Dayana vivió un calvario. ¿Ella, Dayana, se animaba a denunciarlo? ¿Había denuncias antes de que sucediera, lamentablemente, el asesinato de Dayana? Dayana hizo una sola denuncia, no quiso hacer más denuncia, porque él amenazaba siempre con matar a sus hijos y lo denunciaba. Pero Dayana tenía varios ingresos al Hospital Policlínico de Banda de Rizalí, en el hospital de Santa Rita, en el hospital Eva Perón. Ella tenía muchos ingresos golpeada, con la cabeza toda partida, ya que esta persona acostumbraba a usar armas de fuego, e incluso tenía una funda de guitarra llena de armas. Entonces, ella no hacía la denuncia por esa razón, porque era constantemente amenazada por su pareja y por su familia, la mamá, las hermanas del feminicida. Por eso es que ella nunca denunciaba. Vos te viniste desde Neuquén, desde el sur, para ayudarla, para evitar que llegara a este lamentable suceso y deceso, y no lo pudiste evitar. Él era una persona que también vendía estupefacientes, ya tenía algún tipo de personalidad agresiva. Así es, yo me vine desde Neuquén para poder ayudar a mi hermana, para poder salvarla. Lamentablemente, la pandemia no me permitió llevármela a mi hermana. Cuando se levantó la pandemia, ella ya no quería viajar, porque ya había sido amenazada con que le iban a matar a sus hijos, o a su mamá. Por eso es que Diana no quería. Esta persona era una persona muy violenta, que ejercía mucha violencia, aparte que vendía drogas, y también tenía denuncia por portaciones de armas. La verdad que en un control a él le encontraron un arma de fuego, calibre 9. La verdad que ya estuvo detenido. Ya tenía varias entradas en la comisaría de Bande Rizalí, en la cual salía por la otra puerta, ¿no? Así que esto se podría haber evitado, y no se evitó. Lamentablemente, perdimos a nuestra hermana. Y empezamos a caminar un camino de la justicia, que es un camino muy duro, muy, muy feo. Pero acá estamos, fuerte y firme, y vamos a pedir la condena perpetua para este femicida. La justicia han logrado, entonces, ya obtener una fecha para el juicio. Así es. La verdad que la justicia, yo estoy muy agradecida, porque esto ha avanzado bastante rápido, ya que hace 10 meses del femicidio de Diana, ya tenemos una fecha fijada de juicio, que es algo muy importante. Así que yo estoy muy agradecida. Y para mí la justicia va a ser con una condena máxima. Eso va a ser justicia, una condena máxima para este femicida. ¿Y los hijos de Diana y de Brian con quién están? ¿A cargo de quién han quedado? Ellos quedaron a cargo de mi mamá y de mi hermana. Mi hermana, que es la madrina del nene menor. Están con ella, están siendo llevados a la psicóloga. Ellos empezaron la escuela, el nene empezó el jardín, el cual le está costando mucho. Pero la verdad que lo estamos cuidando muchísimo. Tratamos de que ellos estén lo mejor posible. Obviamente que extrañan a su mamá. Hace poquito el nene dijo que ya debe haber nacido su hermanito, ya que yo tenía otra hermana que también estaba embarazada, igual que Diana. Y él lo vio nacer a ese nene y él dice, mi hermanito ya nació. Así que estamos cuidando lo mejor posible para que ellos ya tengan una infancia tranquila. Porque la verdad que sufrieron un calvario todos estos años. Ellos tenían que ver cómo esta persona golpeaba, agredía a su madre y no podían hacer nada. Solo la abrazaban a su mamá y lloraban como, por cómo estaba Diana toda ensangrentada, ¿no? Así que nosotros estamos, lo tenemos bien y que ellos tengan una vida tranquila, una vida de un niño. Porque la verdad que a esta persona le ha ocasionado un daño irreparable, que es un daño inmenso al culpar a su hijo, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí escuchábamos entonces las palabras de Elizabeth Zelaya. Ella entonces es tía y una hermana del corazón de Diana, que bueno, sigue luchando para que tenga justicia Diana. Lo bueno es que ya tienen fecha para un juicio. Entonces, de esta manera, este femicida va a poder obtener una condena. Muy bien, Marisa. Muchísimas gracias por este móvil. Nos estamos reencontrando, ¿eh? Un beso muy amable. Muy bien, hasta luego.